El bus de servicio público que cubría la ruta Medellín-Quibdó fue quemado al parecer por presuntos guerrilleros del ELN en el sector El 20 antes del corregimiento de Tutunendo en el departamento del Chocó. Un vehículo tipo bus, el deterioro de algunos vehículos pintados con notas alusivas al ELN, pues nos preocupamos porque yo creo que nosotros la deseamos integral, no parcial. Los transportadores de carga insisten en que necesitan protección en las carreteras y que estos actos violentos los atemorizan y atentan contra su patrimonio. Los conductores que quedaron atrapados en el retén ilegal recibieron la orden de no mover sus vehículos hasta el próximo 17 de febrero. En algunas zonas específicamente las que están marcadas ya por los grupos guerrilleros, pedirle al gobierno acompañamiento en caravanas y en determinado momento restringir la operación. Así la vamos a hacer nosotros, restringir las operaciones aeronarias nocturnos porque para nosotros es bien preocupante todo este riesgo. Entre tanto, las fuerzas militares informaron que en zona urbana del municipio de Lloró, también en el departamento del Chocó, el ejército ubicó un escondite clandestino con armas que pertenecerían al ELN.